Hola, soy Paula Sierra y formo parte del equipo de Acumen Academy en España. Nuestra misión es ser la Escuela Global para el Cambio Social y para conseguir esto formamos en distintas habilidades tanto de emprendimiento como de liderazgo para personas que quieren tener un impacto positivo en la sociedad y a la vez generar cambios sistémicos. A través de la experiencia de lecturas de buena sociedad buscamos fomentar el pensamiento crítico, la escucha activa y el debate sobre los valores éticos que construyen nuestra identidad tanto a nivel individual como el de la sociedad. Tendrás la oportunidad de leer y debatir textos clásicos y contemporáneos de autores que han moldeado y puesto los pilares del sistema socioeconómico en el que vivimos. Si te gusta leer, debatir y quieres tener herramientas para llegar a puntos comunes con personas que piensan radicalmente diferente a ti, apúntate a este curso.